Abel Martínez acaba de colocar o de poner más bien su primer huevo y constituye un gran error político y sobre todo cuando escuchamos por un lado a Eddie Olivares cuestionar la escogencia de Abel pero a eso le sumamos las declaraciones de Hipólito Mejía y a eso tenemos que sumarle que el mismo Abel Martínez no tiene claro y eso me consta producción porque en estos días en Cava Alta me encontré con dos personas muy cercanas a Abel Martínez y a ambas yo les dije o les consulté y ustedes están seguros de que Danilo Medina va a trabajar por esa campaña y saben ustedes que me dijeron esas dos personas que trabajan directamente con Abel Martínez saben ustedes que me dijeron no nos queda claro oiga la respuesta no nos queda claro y luego me dijeron no lo sabemos y con esto se confirma lo que yo he dicho aquí que muchos peledeístas me han dicho en mi cara que eso no es así Danilo Medina no tiene por qué trabajar por esa campaña Danilo Medina no tiene por qué trabajar por un proyecto que constituye una sentencia de muerte súbita a su liderazgo entonces ya mencioné tres factores que están encima de Abel Martínez un cuarto factor es la incertidumbre del año 2023 porque en ese año cualquier fascineroso cualquier descontento cualquier caballo de Troya puede proclamar que hay que hacer primaria en el PLD porque aquella en la que resultó electo Abel Martínez no tenía respaldo legal entonces ahí ya tengo cuatro obstáculos en contra de Abel Martínez entonces cómo se destapa ahora Abel Martínez un hombre ya con al menos dos décadas en política que tiene experiencia de estado con un error que parecería de un novato en política y qué fue lo que hizo Abel Martínez nombró un equipo de campaña Johnny Pujols en un cargo x Juan Ariel Jiménez en otro cargo y otra muchacha en otro cargo en fin un equipo de campaña en juventud otro en el equipo técnico etcétera etcétera usted podía hacer eso perfectamente en privado que su equipo interno supiera que Juan Ariel Jiménez que Johnny Pujols y la muchacha que se me escapa lamentablemente el nombre ahora sorry pero bueno usted podía comunicar eso a su equipo y que internamente herméticamente se supiera quién era pero no de manera pública porque entonces se le está dando un matiz en efecto electoral al asunto y le está dando armas a su enemigo para atacarlo y cuáles son esos enemigos bueno es de olivares por un lado hipólito mejía por el otro y usted sabe perfectamente que no puede confiar en danilo medina así de simple te voy a dar una ñapa Abel la relación política y de poder que tienen hipólito mejía y danilo claro yo desconozco si tú te llevas bien con con hipólito pero en todo caso no creo que el entendimiento entre tú e hipólito sea a nivel del que tienen danilo medina y él y el año dos mil veintitrés está ahí y también está el tema del ministerio de justicia que si hacen una una digamos si hacen una cómo se llama esto una constitucional una una reforma constitucional para habilitar o darle al nacimiento al ministerio de justicia tú sabes perfectamente que danilo medina queda habilitado por default y tú supiste a ver martínez que si danilo medina queda habilitado por default no hay forma humana en la que ese pajarito ese pajarito pueda resistir la tentación de proclamarse candidato de cara al año dos mil veinticuatro y tú que eres inteligente a pesar de ese bendito error que cometiste sabes perfectamente que a luis abinader le encantaría ver un pld fragmentado sobre la base de que bueno danilo quedó habilitado ahí está danilo se puso la se puso la cómo se llama esto la superman la se puso la capa de superman y él es el candidato ahora y que hay que hacerle una afelación y olvídense de abel que el que va soy yo y luís abinader en el palacio riéndose con ese show o sea tú me vas a decir a mí que si luís abinader tiene la oportunidad a través de una reforma constitucional usando como pretexto el ministerio de justicia que es a su vez otro pretexto para quitarle el poder a jenny y wilson tú me vas a decir a mí que él se va a echar para atrás y no va a ejecutar esa jugada claro que a él le conviene un pelé de dividido de la misma manera que leonel tu mentor y danilo propiciaron divisiones en la oposición para permanecer en el poder pero ahora como el que está en el poder es un elemento de la oposición le puede tocar a él poner en marcha esa jugada y a mí en particular no me queda claro que danilo medina resista esa tentación por eso hijo mío a ti lo que te conviene ahora es trabajar bajo perfil no es que desaparezcas pero todo lo que tenga que ver con comunicación de campaña como tal recházalo omítelo el lenguaje es clave en la política sustituye las cosas por ejemplo y te voy a dar un caso rápido para que me comprenda yo sé que tú no eres bruto sería johnny pujols juan ariel jiménez y la señorita en cuestión sería algo así como bienvenidos a nuestro equipo juan ariel jiménez el dictadorcito por cierto johnny pujols el frustrado por amén entonces y la muchacha ellos van a ser asesores en este proyecto ya asesores de abel martínez más nada simple evita el lenguaje de campaña porque te van a agarrar por ahí recuerda que tú no cuentas con el respaldo de la ley para esa candidatura por ahora ya que cometiste ya que cometiste el error antes de estos de nombrar a francisco javier garcía aunque ese no es tanto un error porque francisco javier está tan vinculado al quehacer político a las campañas que al ser como tan normal eso en él cuando edy olivares lo escuchó cuando hipólito lo escuchó cuando el presidente lo escuchó no pasó nada a francisco javier pero cuando tú dices juan ariel jiménez johnny pujols y demás en labores de campaña llama más la atención entonces yo te diría si tú quieres tu proyecto que entiendo que lo quieres no vuelvas a poner un nuevo de esa categoría no vuelvas porque con toda seguridad vas a comenzar a lamentarlo si estás en eeuu o cualquier parte del mundo eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande conociendo o revisitando lugares de antaño llama o escribe ahora mismo a viaja tools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel hoteles o actividades de ocio también si vienes a celebrar una actividad personal como una boda un cumpleaños puedes contar con viaja tools el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti lo de don está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en lo de don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10 25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en puerto plata atención gente de puerto plata la agencia 01 31 04 ahí fue donde se se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en puerto plata está el ganador de los 25 millones de lote don farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30 por ciento de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás farmacia medicare gbc eres dominicano puedes contar con ella roberto ángel salcedo entrevista a bulín 47 pero en medio de la entrevista se arma un bochinche con mariachi buda pero a mí que suelo ver las cosas desde otra óptica más compleja a mí lo que me quedó en evidencia fue algo que puede afectar políticamente a roberto ángel salcedo él es muy buen entrevistador pero también tenemos que cuestionarnos él es buen entrevistador en función de que se hace acompañar de un equipo o en efecto él pudiese llevar a cabo una buena entrevista en solitario sólo con la persona entrevistada la duda viene a razón de lo siguiente roberto ángel ha dicho ya que él le quiere servir al país está bien te lo voy a creer hijo mío te lo voy a creer pero si tú le quieres servir al país ya sea desde un puesto como funcionario o ya sea desde un cargo electivo hay un problema que tanto tú vas a depender de un equipo de la misma manera que dependes de un equipo cuando haces tu entrevista y la analogía no viene traída por los pelos es todo lo contrario orgánica y digamos una cosa va con la otra porque si tú desde un ministerio o un cargo electivo necesitas sí o sí un equipo de manera que eres incapaz de tomar de manera endógena una decisión efectiva entonces déjame decirte roberto ángel salcedo que de poco o nada valdrá que tú quieras servirle al país porque en la medida que tú dependas de tu equipo indefectiblemente las decisiones que se terminen tomando no serán en beneficio o bien del país sino en función del criterio imperante en tu equipo por eso es importante es examinar eso y saber hasta qué punto tú eres capaz de tomar decisiones por ti mismo sin la necesidad de un equipo y yo diría que lo que hay que hacer aquí es ver cómo tú te desenvuelve es face to face con un entrevistado sin un equipo porque en las entrevistas preferiblemente sin guión tú vas a tener que tomar una decisión in situ sobre cuál pregunta hacer y ahí uno puede ir evaluando si tú puedes conocer digamos el tonto útil porque en la política y ya esto trasciende a cualquier ámbito en digo a cualquier cualquier país quiero decir en la política los asesores terminan siendo presidentes henry kissinger por ejemplo ha abordado ese tema y ha hablado en chiste pero en serio sobre cómo se manipula un presidente cuando un equipo de asesores quiere hacer que un presidente tome tal o cual decisión se programan entre todos presentan las distintas opciones de lo que hay que hacer pero esa presentación va de una manera que simplemente lo que hace es guiar al presidente a que tome la decisión que ellos ya entienden que es la correcta y eso lo reveló eso lo planteó una figura del peso de henry kissinger entiéndase que en este caso lo que acabo de plantear es válido garantiza roberto ángel salcedo ser una persona fiable en función de que eso no capaz de tomar sus propias decisiones en el juego de poder suponiendo uno que es como él dice de que él quiere que el país le permita contribuirle y devolverle lo que la nación ha hecho por él a menos que esto no sea otra más de sus películas la salvación sería que sea mejor que lo que hasta ahora se ha visto